Y terminamos este informativo en Australia, los trabajadores de un zoológico han sido testigos del nacimiento de un rinoceronte blanco, especie amenazada por el tráfico ilegal de su cuerno. La rinoceronte blanco, Mopani, daba luz la semana pasada a una cría en excelente estado de salud en el zoológico de Taronga Western Plains, al noreste de Sydney. Este era motivo de celebración, ya que la especie está catalogada como amenazada debido a la caza furtiva. Según la Fundación Internacional de Rinocerontes, en los últimos seis años han muerto más de 2.000 ejemplares en África.